La gran mayoría de los estados han reconocido la jurisdicción universal dentro de sus legislaciones nacionales, otorgando a sus tribunales jurisdicción sobre ciertos crímenes de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra o la tortura, para así brindar más protección a los derechos humanos. Aunque hay que decir que son escasos los estados que la ejercen de manera efectiva. España es uno de los estados donde se ha ejercido, se ejerce, el principio de jurisdicción universal regulada en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hoy, en Sin Distancias, el programa de la UNED, en Radio 3, nos ocupamos de un tema que está de plena actualidad, la justicia universal. En estos momentos se encuentra, en fase de tramitación, en el Senado, una nueva reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye límites y restricciones a la competencia de los jueces. ¿Cuáles son los criterios de restricción, las limitaciones? ¿Desvirtúan el objetivo de la jurisdicción universal? ¿Cuál es la pertinencia, necesidad y alcance de esta reforma? En definitiva, ¿qué se pretende cambiar con esta nueva reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Para dar respuesta a estas preguntas, contamos con dos profesores del Departamento de Derecho Internacional Público, expertos en esta materia, Álvaro Jarillo y Fernando Val. Bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Antes de entrar en el análisis y alcance de esta reforma, podemos comenzar con un concepto clave, el principio de justicia universal. ¿Qué es? ¿Qué alcance tiene? Profesor Val. Para entender de qué estamos hablando con el principio de justicia universal, que de una forma más técnica podemos llamar principio de jurisdicción universal, lo primero que hay que darse cuenta es de que la jurisdicción penal y el derecho penal, en general, es un derecho particularmente territorial, es decir, cada estado aplica el derecho penal en su territorio y, por tanto, los tribunales de un estado enjuician los delitos que se han cometido en su territorio. Partiendo de esta idea, existen distintos casos en los cuales los tribunales de un estado llevan a cabo un ejercicio extraterritorial de su jurisdicción, con determinados crímenes. Siempre ha habido algunos crímenes a lo largo de las etapas históricas en los cuales se ha permitido ese ejercicio extraterritorial de la jurisdicción. Un caso clásico de siglos anteriores era el delito de piratería. El pirata se le consideraba un enemigo de la humanidad porque atacaba a quien iba en barco en el mar, que es un medio hostil, y entonces al pirata le podía perseguir cualquier estado, aunque hubiese cometido sus crímenes fuera del territorio de esos estados. En realidad los cometía en alta mar, casi siempre. Entonces hay determinados crímenes que, al día de hoy, se entiende que por afectar a la comunidad internacional en su conjunto pueden ser perseguidos de forma extraterritorial por diversos estados o por todos los estados que hayan atribuido competencia a sus tribunales. Normalmente, para ejercer esta jurisdicción se establece lo que se llama una serie de nexos jurisdiccionales, es decir, unas condiciones que han de darse para que un tribunal de un estado intente enjuiciar a personas por la comisión de crímenes que se han cometido fuera del territorio de ese estado. Esos nexos, los clásicos, son lo que se llama personalidad activa, es decir, que el autor sea, por ejemplo, español, en el caso de los tribunales españoles, personalidad pasiva, es decir, que la víctima sea nacional de ese estado, cuyos tribunales ejercen la jurisdicción, o que haya algún tipo de conexión territorial, pero no porque se haya cometido el hecho en el territorio, sino porque el presunto autor resida en el estado o el presunto autor se encuentre en ese momento en el estado, aunque sea de tránsito. Es lo que se llama nexos jurisdiccionales, nexos que permiten un ejercicio extraterritorial de la jurisdicción. Una jurisdicción universal en sentido puro prescindiría, en realidad, de todos estos nexos. Y entonces los tribunales de un estado podrían perseguir los crímenes cometidos en cualquier parte del mundo simplemente por la naturaleza especialmente grave de esos crímenes. Es decir, la gravedad de los crímenes que afectarían no solo a las víctimas concretas, sino a la comunidad internacional en su conjunto, es lo que legitimaría el ejercicio jurisdiccional por parte de cualquier estado, es decir, que cualquier estado los persiguiese penalmente. Este principio de justicia o jurisdicción universal en sentido puro se encuentra en muy pocas ocasiones. Normalmente, cuando los estados ejercen su jurisdicción penal de modo extraterritorial, establecen algunos nexos jurisdiccionales, algunos de esos puntos de conexión o condiciones, que son las clásicas que hemos dicho, que el autor sea de ese estado, que la víctima sea de ese estado, o que el presunto autor esté en ese estado, presente bien como residente, bien como en tránsito. Esto es básicamente, digamos, el planteamiento del problema. Al día de hoy esos crímenes especialmente graves son desde luego genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, también la tortura. También hay otros que permiten el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal, como las desapariciones forzadas o forzosas, el terrorismo en determinadas condiciones, los delitos de piratería, sigue siendo, etc. Entonces, hay crímenes especialmente graves que pueden perseguirse extraterritorialmente. Y aquí, en este problema, en este planteamiento de las cuestiones donde hay que enmarcar el principio de justicia universal, que ya digo, técnicamente es un principio de jurisdicción universal. Es decir, se trata de que esa justicia que se pueda hacer se haga a través de un proceso penal en los cuales los tribunales condenen o absuelvan a un presunto autor de estos crímenes. Sí, como decía el profesor Val, efectivamente, aquí estamos valorando desde un punto de vista técnico y como juristas determinados principios. Lo que sí a mí me gustaría un poco por completar y por apuntar de forma tan meritoria, porque es difícil, como hacía el profesor Val, resumir en tan poco tiempo connotaciones jurídicas que son bastante técnicas y que necesitarían más desarrollo, es luego también el enfoque, si queremos, social. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta justicia, este límite territorial al ejercicio de la jurisdicción, los juristas lo entendemos y lo hacemos nuestro. Sin embargo, es verdad que, conjunto de la ciudadanía, en ocasiones, añora frente al conocimiento de determinados crímenes y determinados tipos penales, entiende con dificultad el por qué no nuestros jueces, en este caso jueces españoles, asumen competencias para actuar en otros muchos lados del planeta. Un poco la foto que queremos trasladar es la idea de que esa territorialidad está justificada, precisamente por lo que en Derecho Internacional entendemos como un principio de igualdad, es el ejercicio, la igualdad soberana de los estados, para en su territorio ser ellos dueños y responsables del enjuiciamiento y de establecer las normas del sistema jurídico que cada uno estime oportuno. Es decir, de ese principio de igualdad, precisamente, de esa igualdad soberana y de ese intentar establecer un equilibrio, es de donde viene esa limitación, que a su vez, en última instancia, procede de alguna manera erosionarla o de alguna manera flexibilizarla cuando, como decía el profesor Bal, concurren determinados tipos y determinados crímenes penales para los cuales necesitamos, o los estados en la mayoría de los casos acuden a esta figura del nexo, el nexo que permite y que justifica esa necesidad de actuación del estado. Pero, un poco para la audiencia, lo que queremos resaltar es que, efectivamente, muchas veces a los juristas, pues como personas, como ciudadanos, en nuestro ánimo estaría, muchas veces, pues el querer actuar, y en el ánimo de los jueces también, en ocasiones, mucho más allá de sus propias competencias. Pero es bueno mantener esas competencias, lo cual no quiere decir que haya que negar la justicia universal, como vamos a ver ahora en la segunda parte. Es decir, pero sí un poco para explicar el por qué establecemos esos nexos. Porque, de otra manera, sería, bueno, abriríamos un desorden generalizado en el plano internacional, en el que los estados, a su libre albedrío, bueno, pues podrían acometer procesos más allá de su territorio, lo cual sería muy difícil, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de delimitar. Bueno, enlazando con esto que dices, Álvaro, yo, o sea, por un lado, sí, está la soberanía de los estados, yo ahora diría alguna cosa, pero también, es decir, el elemento territorial, la aplicación territorial, y nuestra territorial del derecho penal, se justifica también, aparte de por esas razones de la soberanía, por razones también de eficacia del propio proceso penal, ¿no? Cuando el estado, en juicio a crímenes cometidos en su territorio, tiene más posibilidades de llevar a cabo con éxito esos procesos penales, porque en los presuntos autores es posible, o más, es muy posible que sigan en el territorio, y si no, están en otro territorio, huidos en una situación más precaria, también a efectos de recoger pruebas, especialmente testimonios, bueno, u otras pruebas, es más fácil que actúen los tribunales del estado, donde se han cometido los crímenes, etcétera. Por tanto, hay unas razones de eficacia, o de probabilidad de eficacia, que justifican ese ejercicio territorial de la jurisdicción penal, eso por un lado, y luego, efectivamente, la soberanía, como tú dices, es un principio todavía clave, y que va a seguir siendo clave del orden internacional. Lo que pasa es que tú sabes mejor que yo que la soberanía ahora tiende a entenderse de un modo funcional, no de un modo absoluto, y entonces, en determinados casos, cuando esa soberanía no se pone al servicio de la comunidad sobre la cual se ejerce, pues viene limitada, incluso a veces muy limitada o menoscabada. Y precisamente aquí vemos uno de esos casos, cuando se está hablando de crímenes gravísimos, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, lo que no se puede permitir es una impunidad de esos crímenes amparada en la soberanía. Las tendencias del derecho internacional y también del derecho internacional penal van en contra de ese planteamiento, y por eso tiene sentido ese ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal y lo que estamos hablando de la jurisdicción universal. La soberanía también tiene sus límites, no es un principio absoluto. Efectivamente. Si cuando todo va bien, a través de la cooperación entre Estados o un ejercicio soberano, pues efectivamente no queda impune en ese sentido, porque si no es un Estado va a ser otro que lo juegue, pero como decía Fernando, efectivamente hay supuestos en los que, bueno, por la gravedad y por la propia situación de fractura y fragmentación interna del Estado... Un Estado no puede porque a lo mejor ha habido un conflicto armado interno que ha hecho que se derrumben las estructuras del Estado, entre ellas la estructura del Poder Judicial, y entonces no tiene capacidad de perseguir determinados crímenes. O porque un Estado no quiere, simplemente no quiere activar la jurisdicción penal contra determinados autores o contra determinados delitos. Entonces, tratándose de crímenes de esta gravedad, hay la posibilidad de que otros Estados, se abre esa posibilidad de que otros Estados ejerzan la jurisdicción penal, normalmente a través de alguno de estos nexos, pero que implican siempre que los tribunales de un Estado juzgan lo que ha sucedido en el territorio de otros. Y eso es eficaz, al final resulta eficaz. En general, no digo ya España... Sí, eso puede ser más o menos eficaz. La verdad es que hay condiciones que pueden aumentar la eficacia. Efectos de eficacia, por ejemplo, tenemos en muchos Estados que se requiere que haya una conexión territorial en el sentido de que el presunto autor esté en el territorio del Estado que va a juzgar, bien porque sea residente o bien porque esté en tránsito. Entonces, teniendo un presunto autor, es más fácil, no digo que vaya a ser siempre, que el proceso penal vaya a poder culminarse, pero llegando a una sentencia, me refiero. Pero hay más posibilidades de éxito, por ejemplo. Luego también tienen que funcionar, como ha dicho el profesor Jarillo, los mecanismos de cooperación. Luego también no está de más recordar que algunas organizaciones internacionales intentan crear mecanismos de cooperación entre sus Estados miembros, precisamente enfocados al ejercicio de esta jurisdicción universal. Por ejemplo, la Unión Europea anima a los Estados miembros a crear unidades especializadas para perseguir estos crímenes, unidades policiales. O, por ejemplo, establecer redes de puntos de contacto para un intercambio de información mucho más ágil y rápido en la investigación y persecución de estos delitos. O sea, las condiciones de eficacia no son fáciles de establecer, pero hay intentos, ¿no?, tanto estatales como en organizaciones como la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en un mapa de más de 200 estados, pensemos la complejidad, tanto en espacio como en dificultad en ese sentido de perseguir a determinados responsables de crímenes. Lo que sí es verdad es que, a medida que esa red de cooperación crece, a medida que los Estados son más claros, más contundentes en el ejercicio de su jurisdicción, incluso más allá de su propio territorio, cuando concurren determinadas circunstancias, eso hace que ese espacio de inmunidad se reduzca progresivamente. Y eso tiene, lógicamente, una importante función a la hora de enjuiciar crímenes ya cometidos, pero no se nos olvide también a la hora de prevenir la comisión de nuevos crímenes. Entonces, podemos estar desde un punto de vista utópico, como queramos decirlo. Es evidente que todavía quedan lugares y espacios donde es muy difícil, si no casi imposible, cuando un Estado, de forma soberana, decide cerrarse a la cooperación y decide, de alguna manera, aislarse. Y tampoco enjuiciar. Exacto, y tampoco enjuiciar el mismo a esas personas a las que está dando cobijo y protección y se niega la cooperación, pues evidentemente ahí siempre va a quedar un reducto, pero los demás Estados lo saben, pero es una forma de presionar, es una forma de aislar y es una forma de, al mínimo, descuido, pues lógicamente que esa persona puede enjuiciarla. Es un espacio cada vez más reducido de inmunidad, pero en realidad deberíamos decir de impunidad. Exacto, de impunidad, perdón. Un producto de impunidad que es precisamente contra lo que hay que luchar, porque recordemos, hay que tener presente que estamos hablando de crímenes especialmente graves. O sea, los crímenes que afectan a la comunidad internacional, no solo a las víctimas concretas y no solo a un Estado concreto, sino a la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? Por eso es legítima y necesaria esta acción extraterritorial de los Estados. Pues, podríamos, ya que estamos hablando de la justicia universal en estos momentos, está en el Senado, en fase de tramitación, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también está dando mucho de sí, mucho que hablar. ¿Nos podían explicar claramente en qué consiste esta reforma y cuál es la diferencia con la actual, el artículo 23 vigente en este momento? Yo aquí voy a dejar que intervenga Fernando, pero antes, a modo de introducción, dejar un poco clara la postura de la diferencia entre el ámbito jurídico y el ámbito político o social, ¿no? Efectivamente, como decíamos antes, desde el punto de vista del derecho internacional, el Estado es muy libre y plenamente soberano para, en el ejercicio de sus competencias, establecer el marco legislativo que tenga masa a bien. Y, en ese sentido, luego, la ciudadanía podrá exigir o podrá, de alguna manera, canalizar su descontento o, si no, manifestar sus opiniones al respecto. En este caso, como ahora presentará Fernando técnicamente, que es quien más ha seguido esta reforma, estamos en un proceso de cambio, de evolución de una normativa a otra. Lo que sí es evidente es que esto se hace mientras hay una serie de procedimientos ya en curso. Es decir, la normativa que, ahora mismo, uno de los aspectos más relevantes es que este cambio normativo se produce cuando tenemos una serie de casos abiertos que, socialmente, han tenido bastante eco, en los cuales los tribunales españoles, en su actuación extraterritorial, bueno, pues desde el caso Couso hasta otros bastante socialmente conocidos, vamos a ver en qué medida la reforma no solo afecta a nuevos casos, sino a los casos ya abiertos. Pero, en ese sentido, Fernando, me gustaría que les dieras algunos aspectos más. No, yo, en realidad, yo al leer la proposición de ley orgánica de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, sobre todo al leer este artículo 23.4, pues lo que tengo son ideas y hasta sentimientos encontrados, ¿no? Bastante encontrados, ¿no? Por un lado, entiendo algunas de las reformas que se introducen, ¿no? En el sentido de que tienen como objetivo intentar que los procesos abiertos en clave de justicia universal, para entendernos, pues tengan una mayor eficacia. Hay que decir que, como todo el mundo sabe, entre la Audiencia Nacional Española se han abierto distintas causas, bastantes, sobre todo si nos comparamos con otros estados. Se ha hecho un ejercicio, vamos a decir, amplio, intenso, de la jurisdicción universal. Y, sin embargo, hasta donde yo sé, hay una sentencia, ¿no? La sentencia del caso Xilingo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se puede hablar de que es necesario aumentar las condiciones de eficacia de estos procesos. Por eso, me parece adecuado que en determinados casos se establezca como condición para el ejercicio de esta jurisdicción penal extraterritorial la presencia del presunto autor en el territorio español, bien porque sea residente o bien porque se encuentre en ese momento en el territorio español, ¿no? Yo entiendo que hay que intentar que la acción penal sea eficaz, precisamente porque, primero porque los recursos son limitados y hay que intentar aplicarlos allí donde se puede ser eficaz, eso como principio general, pero también porque no creemos falsas expectativas en las víctimas, ¿no? Pensando que porque se abre una causa ante la Audiencia Nacional, pues ya se va a hacer justicia en un año, dos o en unos pocos años. No, eso tampoco es bueno para la justicia, ni para las víctimas, ni para la confianza que la sociedad debe tener en los jueces y en las leyes, ¿no? Eso por un lado. Pero luego hay otras cosas de la reforma que no me gustan, sinceramente. Lo digo con un vocabulario nada técnico, ¿no? Yo, por ejemplo, si nos vamos al punto A del 23.4, aquí se nos dice que para delitos o para crímenes como genocidio, lisa humanidad o delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, es decir, para crímenes de guerra, los nexos de jurisdicción son que el autor sea español o bien que el presunto autor resida en España o se encuentra en España. Es decir, aquí, en este caso, se abandona ese criterio del que hablábamos, la personalidad pasiva. O sea, en el caso de estos delitos, insisto, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de desahumanidad, el que la víctima sea española no legitima, no da jurisdicción a los tribunales españoles. Esto significa el fin del caso Couso, por ejemplo, que tú has mencionado antes, porque en ese caso los presuntos autores no son españoles, los presuntos autores no están aquí y seguramente no van a estar nunca y lo único que nos quedaba era que la víctima era española, pero eso ya desaparece, eso ya desaparece y entonces ese caso va a quedar sobreseído si se aprueba esta reforma tal y como está. Yo creo que aquí España está renunciando a un interés perfectamente legítimo y que además se puede ejercer prescindiendo en gran medida de cuestiones de eficacia, o sea, por razones de principio. Es decir, un Estado está protegiendo a sus nacionales que han sido víctimas de alguno de estos crímenes que son los más graves para la comunidad internacional en su conjunto. es perfectamente legítimo que un Estado intente proteger a sus nacionales hasta el final y el final puede ser este, el ejercicio de la jurisdicción penal de modo extraterritorial. A mí no me gusta este punto A del artículo 23.4, lo digo abiertamente. Luego, ya ves que además, sin embargo, en otros delitos como la tortura, la desaparición forzada, el terrorismo, el tráfico de drogas, etcétera, o por ejemplo, centrándonos en esto, en tortura y desaparición forzada. Ahí, sí, el criterio de que la víctima sea española, el criterio de personalidad pasiva, sí da jurisdicción, sí da legitimidad a los tribunales españoles para actuar. Porque aquí sí y en estos no. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál cree usted que puede ser el motivo? Vamos a ver. Sí, sí, yo, efectivamente, entiendo perfectamente estos sentimientos encontrados que coincido, me gusta mucho esa forma de decirlo porque, porque en efecto, yo muchas veces como jurista y como observador un poco del debate social o del debate político, la justicia no lo puede hacer todo. Es decir, y eso a los juristas nos frustra mucho. Por mucho que en nuestro ánimo como ciudadanos nos pueda parecer frustrante conocer quién ha cometido determinado delito, saber dónde está y a lo mejor, bueno, pues, nos gustaría que hubiera un mayor esfuerzo en esa lucha contra la impunidad. Dicho esto, en efecto, de alguna manera, algo como es esa legitimidad pasiva, esa protección de los nacionales, en otros estados sería impensable que en ese sentido pues asumieran una postura, digamos, tan tibia. Lo vemos, hay grandes potencias ahora mismo en nuestro entorno en los cuales incluso están incurriendo en, bueno, en excesos de otro tipo pues para proteger a sus nacionales. Aquí tampoco se trata de sacar el ánimo patriótico de decir, pues voy a ir más allá. Pero sí es verdad, sí es verdad que echas las limitaciones, por ejemplo, bueno, pues de dónde esté esa persona, pues de poner los determinados recursos para el ejercicio de estas jurisdicciones, ese ánimo, ese criterio finalista de al menos querer llegar a proteger a nuestros ciudadanos sí estaría justificado y además cuantitativamente serían no determinados supuestos porque, vamos, pueden ser el caso de tropas en el extranjero de nuestras, el caso de periodistas, el caso de ciudadanos expatriados, pero son muy, muy aslados, es decir, cuantitativamente no sería un desorden ni un caos. Pero luego tú que preguntabas por la, ¿qué tiene en mente el legislador? Bueno, eso es un debate que está en la calle y mucho en la prensa. Aquí también da la sensación de que se está respondiendo a conyunturas concretas, ¿no? Y a relaciones con estados concretos, ¿no? En materia de genocidio, pues bueno, está el, las relaciones internacionales, las relaciones con China, ¿no? Por ese caso que está ante la audiencia nacional, ¿no? El caso Couso afecta también a otra grandísima potencia, a los Estados Unidos, etc. Sería triste que en cuestiones tan claves y tan de principio como esto, la impunidad, para luchar contra la impunidad de los crímenes más graves, el legislador se limitase a responder a conyunturas concretas, ¿no? y no precisamente defender los principios que hay que defender por cuestiones de principio y por sabiendo que se está actuando en defensa de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, ya no sólo de las víctimas concretas y del Estado español, sino de la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? Sería triste que nos limitásemos, hablo ya como español, a responder eso, reactivamente a conyunturas de política internacional concretas, ¿no? No es este precisamente el ámbito para eso, ¿no? Hay otros ámbitos para esa respuesta, ¿no? O sea, hay una especie de respuesta coyuntural del legislador español que además se quiere dar mucha prisa, ¿no? O sea, si os fijáis, otra de las cosas que a mí no me gustan de esta reforma es la disposición transitoria única que aparece al final, ¿no? Si veis, si la leéis, veréis que dice que las causas que en el momento de entrada en vigor de la reforma se estén tramitando quedan sobreseídas, ¿eh? De un plumazo y quedan sobreseídas hasta que no se acredite que cumple los requisitos, los nuevos requisitos que se establecen en la reforma, ¿no? Pues a mí esto tampoco me entusiasma, ¿no? Y aquí ya desde un punto de vista ya puramente técnico, ¿no? Porque no me parece una buena técnica legislativa. Es decir, lo normal es que el legislador reforme la ley que para eso está el legislador y establezca una nueva ley que los jueces deben aplicar cada uno en el proceso que está enjuiciando, ¿no? En el proceso que está actuando, por hablar técnicamente, ¿no? Y evidentemente el juez estará obligado a aplicar la ley y por tanto lo lógico es que el sobreseguimiento llegase caso por caso a través de decisiones judiciales, no que el legislador sobresea todo de un plumazo, ¿no? Y luego muy selectiva y restrictivamente se vea lo poco que se puede abrir. En realidad el efecto de esta ley sobre estos casos de los que estamos hablando va a ser que todo queda sobreseguido y que se va a poder reabrir pues con muy pocas causas, ¿no? Como bien decía Fernando es decir el límite entre lo laxo o lo estricta y mucho más limitado hay que hacerlo pues de forma mucho más consensuada pues mucho más sosegada teniendo en cuenta pues todos estos procedimientos abiertos es decir no por razones de urgencia no por coyunturas políticas Pero además el efecto sin necesidad de esta disposición transitoria única el efecto seguro de la reforma sería que las causas quedarían sobreseídas en su inmensa mayoría pero aquí es que quedan sobreseídas ya, ¿no? Por un acto del legislador que afecta a cualquier causa abierta ¿no? Y esto ya digo yo creo que no es buena técnica legislativa pero además es que da una sensación eso de prisa de voluntad de cerrarlo todo rápidamente ¿no? Y no me gusta que el legislador sobre todo en estas materias dé esa impresión ¿no? Socialmente yo me vuelvo al debate social digamos que si socialmente antes la audiencia nacional y en general los tribunales españoles desde fuera a veces con exceso se veían como la gran esperanza como el último lugar donde reside la justicia universal etcétera yo creo que ni eso ni ahora que se nos vea como que hemos cerrado puertas en exceso con urgencia porque ni una cosa es buena ni la otra es decir era necesario yo creo estimo a lo mejor una cierta reestructuración readecuación incluso desde el punto de vista educativo y formativo para la sociedad programas como este y la labor lógicamente de la clase política pues es en ese sentido trasladar y formar en qué consiste la reforma y de esta forma no se puede hacer yo quería cerrar porque vamos a cerrar pero porque hemos terminado si yo no sé que quedan muchas cosas y tal vez tendríamos que hacer un segundo programa pero me surge esa cuestión cuando se están con delitos como estaba diciendo de genocidio de crímenes de guerra no hay una corte penal internacional o no me meto en ese terreno de momento porque es otra cosa completamente diferente lo que pasa es que el tema es muy amplio yo intentaré en un minuto explicar que la corte penal internacional evidentemente existe enjuicia genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra pero no va a entrar a enjuiciar estas causas por múltiples razones eso es lo que iba a preguntar que si por ejemplo el caso Couso podrían ir a de ninguna manera porque primero bien es una corte creada a través de un tratado en principio hay unas condiciones para que ejerza su jurisdicción es decir que el crimen se haya cometido en el territorio de un estado parte en ese tratado o por los nacionales de ese estado parte en el caso Couso no se da porque en Irak ni Estados Unidos son parte y además para salirse de esas condiciones tendría que ser el consejo de seguridad donde Estados Unidos y otras cuatro estados tienen veto y por tanto el consejo de seguridad no adoptaría esa resolución etcétera tampoco es parte en el caso de China etcétera luego además hablando no solo saliéndonos del caso Couso sino de otros casos la corte solo va a enjuiciar casos producidos a partir del 1 de julio del 2002 además se centrarían los máximos responsables bueno en fin hay una multiplicidad de razones por las cuales la corte penal internacional no es el cauce para estas causas que están ya abiertas ¿no? Profesor Val profesor Jari yo lo siento tenemos que terminar el tiempo ha concluido creo que podríamos hacer otro espacio ampliando más todos estos temas que quedan pendientes muchísimas gracias por habernos hablado de la justicia universal y sobre todo de esta reforma del artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial gracias 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 gracias